Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver lo último de Messi que te va a sorprender y cómo tiene a día de hoy su propio mercado de fichajes, Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que opina Rivaldo sobre este Barça recién eliminado en Champions League. Rivaldo, actual embajador de la casa Betfair, analizó la actualidad del Barcelona, en concreto la eliminación de Champions League y las opciones de los culés en Liga. Empezó sin embargo hablando del cambio en la directiva del club y lo que puede significar la vuelta de Laporta y dijo La reelección de Laporta podría abrir la puerta para que Messi se quede. Laporta y Messi tienen una buena relación y el delantero ha vivido los mejores momentos de su carrera bajo su presidencia cuando ganó un gran número de premios individuales y colectivos. Así que estoy seguro de que Messi estará más abierto ahora a escuchar al club y quién sabe quizá podrían llegar a un acuerdo. Por supuesto si Messi ya tiene un acuerdo con otro club, sea el PSG o el City, pues sería mucho más complicado pero todo puede pasar hasta el verano y con Laporta cogiendo de nuevo las riendas del club, las opciones de que Messi siga en el Camp Nou creo que crecen considerablemente, insistió el brasileño. Al respecto de la Champions, Rivaldo buscó lo positivo de la eliminación y dijo Yo ya dije que sería casi imposible remontar, pero también pedí que limpiaran la imagen que se dio en la ida y eso fue justo lo que sucedió, comentó y dijo también El Barcelona jugó un excelente partido e incluso, soy sincero, me hizo pensar que en algún momento serían capaces de una épica remontada. Es que incluso el PSG parecía que a veces jugaba a dejar pasar el tiempo y acabó arriesgándose un poco. Si la primera parte hubiera terminado con 1-2 o 1-3 no habría pasado nada y eso le llevó directamente al siguiente punto. Puede el Barça pelearle la Liga a la Leti, comentó lo siguiente Yo veo al equipo jugando mucho mejor y mostrando una gran confianza y actitud Deben seguir creyendo que es posible ganar la Liga con la final de la Copa del Rey asegurada El Barça solo tiene ahora un título por el que pelear Y estoy seguro de que habrá buenas oportunidades de celebrar algo más a final de temporada Señaló el futbolista, cree que Laporta puede ser clave en este momento Y dijo Laporta conoce muy bien a los jugadores y tiene un historial ganador en el club Eso siempre da un impulso al grupo y aumenta la confianza Los jugadores deben creer que aún es posible hacer grandes cosas en los próximos meses Por último Rivaldo habló del cambio de era al caer Messi y Cristiano en octavos de final de la Champions Comentó es el signo de los tiempos Con los dos acumulando años es natural que ya no marquen las diferencias Y que sus equipos tengan problemas para pasar de ronda Eso significa que ahora otros jóvenes ocuparán su lugar Y yo creo que Haaland y Mbappé son dos clarísimos candidatos a ganar el Balón de Oro El nivel de Haaland es espectacular Pero es que Mbappé ha eliminado casi él solito al Barcelona con su exhibición en el Camp Nou Estoy seguro de que la seguirá armando en las próximas eliminatorias de la Champions Añadió por tanto para finalizar un Rivaldo que ve capaz a la Barcelona de pelear por la Liga Vamos a ver ahora el mercado de fichajes particular de Joan Laporta Y es que Laporta después de haber ganado las elecciones ya trabaja en el futuro del club A pesar de las dificultades económicas Aunque es evidente que los culés han recuperado la ilusión Y que ante el PSG dejaron una muy buena imagen La realidad es que el Barça necesita reforzarse de cara a la próxima temporada Los fichajes en medio de una profunda crisis económica Parecen imposibles Pero Laporta tiene la mirada puesta en varios jugadores que llegarían totalmente gratis Además de poner a la venta a jugadores que no han rendido como se esperaba en el Camp Nou En este sentido el máximo mandatario buscará hacer caja Liberar la masa salarial y después firmar a los jugadores con los que sueña el barcelonismo La TDT de Cataluña Radio ha dado cuatro nombres que serían las incorporaciones del verano Erick García, David Alaba, Memphis Depay y Erling Haaland Todo apunta a que el defensor catalán regresará Erick García al Camp Nou Apenas termine la temporada con el City El Barça tendría un preacuerdo con Erick García Y se hará con su ficha cuando finalice el acuerdo con los Citizens Que ya le dan por perdido En las últimas ventanas de transferencias sonó para el cuadro azulgrana Pero la delicada situación financiera del club no le permitió su llegada a la ciudad con Dal De cualquier modo García es el central soñado por el Barça Ya que se puede adaptar a la perfección en este Barça Es un jugador de presente y futuro Capaz de liderar la zaga defensiva por su posicionamiento y conocimiento Táctico La Porta lo quiere por su efectividad en la salida de balón Y forma de comenzar las jugadas desde la zona baja del campo Luego tenemos a David Alaba El central austríaco es una de las joyas del mercado de fichajes Y es libre de negociar con cualquier equipo El Barça ha estado interesado en su ficha durante muchos años Y finalmente podrían llevarle al Camp Nou Aunque llegaría gratis Su salario puede ser un gran impedimento para los culés Sin embargo, Laporta guarda una muy buena relación con su agente Y podría sentarse a negociar una rebaja El defensor del Bayern sería un alivio para la zaga del FC Barcelona Que se ha visto muy comprometida en los últimos años Alaba se destaca por su poderío físico Polivalencia, calidad técnica e inteligencia táctica Que le permite destacarse tanto como central, lateral izquierdo o incluso centrocampista Algo que se necesita en Camp Barça con carácter de urgencia Al igual que Eric García Memphis Depay del Olympique de Lyon Lleva sonando para el Barça desde hace varios meses Y su situación ha sido idéntica a la del central del Manchester City La crisis económica de los culés les ha llevado a posponer la incorporación de un 9 Que reemplace de una vez por todas A Luis Suárez Depay también puede llegar gratis Ya que termina contrato con el cuadro francés en el verano Es un delantero que gusta la puerta Y a todo el Barça por el gran cañón que tiene en su pierna derecha Disparos de fuera del área y gran definición Además su velocidad para anticiparse Ya han impresionado a Ronald Koeman Que sabe que Depay puede convertirse en la pesadilla de cualquier defensa Es un goleador nato y un experto en tirar diagonales Para conseguir llegar a posiciones de remate Y armar con su pierna izquierda Y luego tenemos a la joya de Europa a Erling Haaland No hay un equipo que no esté enamorado de Haaland Su polivalencia, inteligencia y facilidad para marcar goles Como si se le cayeran de los bolsillos Le ha convertido en el gran sueño de cualquier equipo de Europa Incluido el Barcelona El noruego tiene una cláusula para abandonar el Dortmund en 2022 Por 75 millones Que con comisiones podrían llegar a los 100 Pero la puerta no querría esperar más allá de este verano Aunque solo tiene 20 años Ya es considerado como uno de los jugadores Que se convertirán en el relevo de Leo Messi y Cristiano Ronaldo Porque es un jugador que lo tiene todo y que disputa cada balón Siendo capaz de cambiar un partido por sí mismo Con sus individualidades Su mayor cualidad es su destreza física y control del balón Con la gran capacidad para aguantarlo cuando le presionan Además de su velocidad que le permite escaparse de los defensores Por tanto este sería el plan de Joan Laporta Varios jugadores que llegarían gratis Y un Haaland que sí que sería el más costoso de todos Vamos a acabar hablando ya Para finalizar De Leo Messi Y es que Laporta se ha puesto manos a la hora Para confeccionar la plantilla Como decimos Para la próxima temporada Para la Liga y la Champions League Los dos objetivos puntuales del club De cada comienzo de un nuevo proyecto De la mano del nuevo presidente Su regreso al club ha traído consigo muchos rumores Sobre las incorporaciones y salidas Que tendrá el primer equipo en el próximo mercado de fichajes Que será clave para medir la capacidad del club Para negociar en un momento económico complicado Y es que según el periodista Adrián Sánchez En el podcast de Más que Pelotas Joan Laporta quiere que Lionel Messi Se reúna a hablar con Matú Alemán Nuevo director deportivo del conjunto Blaurana Para ver los nombres que habrá encima de la mesa Para el nuevo proyecto del Barcelona El argentino que todavía se desconoce Si va a continuar en el club Su padre y agente se reunirán con el presidente Para hablar de su continuidad Tendrá un rol fundamental Dentro de la confección de la plantilla Debido a ser el mejor jugador y capitán del equipo Dicha información generará más rumores y especulaciones Acerca de los posibles fichajes y ventas Que hará el club Para la próxima temporada El objetivo del Barça es volver a sus inicios Y poder contar con un equipo más que contrastado Para ganar los títulos más importantes Por tanto puede estar Messi en las reuniones Para confeccionar la próxima plantilla De la temporada 21-22 Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!